Columpios sexuales, barras de baile y techos con espejos. Los moteles del amor ofrecen habitaciones de último momento para los delegados de la COP16. Reportaje de The Guardian. Miles de personas más de las esperadas acudieron a la cumbre de biodiversidad en Cali, Colombia, y los hoteles están llenos, lo que llevó al ayuntamiento de la ciudad a presionar para que se instalen alojamientos menos ortodoxos. Robert Baluk, delegado de Uganda en la cumbre de biodiversidad de la ONU en Colombia, se encontró entre la espada de la pared cuando el alojamiento de su equipo fue cancelado abruptamente, dejándolos varados antes del inicio de la COP16 en Cali. Los hoteles de la ciudad estaban abarrotados con miles de líderes nacionales, científicos, ministros de gobierno y negociadores de la ONU, y Baluku se quedó buscando acciones hasta que el motel Deseos llegó al rescate. Ahora Baluku se encuentra entre al menos una docena de delegados y negociadores alojados en los moteles por ahora de la ciudad, que vienen equipados con camas circulares, sillas, máquinas del amor, barras de baile y columpios sexuales. Mientras le mostraba su habitación a The Guardian, Baluku dijo que era muy inusual colocar un espejo sobre la cama circular. No sé el motivo de eso, dijo. Señaló que era muy divertido verse uno mismo mientras se quedaba dormido. La gerente del motel Deseos, Diana Echeverry, dijo que una semana antes del inicio de la conferencia, el gobierno local la llamó para preguntar si tenían espacios para los delegados. Ella quitó los columpios y agregó mantas y perchas. Vinieron y les gustó tanto que les dijeron a sus amigos y colegas que también se quedarían acá, dijo Echeverry. El motel alberga actualmente a 12 delegados de Uganda, Nepal, Brasil y Ecuador. Sus habitaciones más extravagantes tienen jacuzzis, tumbonas, camas ultra y barras de baile y el alquiler por cuatro horas cuesta 100 mil pesos. Normalmente los huéspedes se dirigen a un aparcamiento privado y eligen su habitación entre una selección de fotografías al entrar. Es como un autoservicio de McDonald's pero con habitaciones, dice Echeverry. Paracos 16 desarrolló una tarifa especial por noche de aproximadamente 35 euros. El nuevo sistema ha superado un cambio para los hoteleros y los huéspedes. Normalmente Echeverry no recibe a sus huéspedes y les pasa comida, bebida y dinero a través de un cubículo. Pero para los delegados ha introducido un servicio de desayuno que incluye zumo de naranja, café, fruta, huevos y pan colombiano. Todas las mañanas cada uno de ellos nos dice como quiere sus huevos, dijo. A ella le gusta conocer gente de otros países. Lo volveremos a hacer, dice. Sus empleados esfuerzan para que su estancia sea cómoda. Les damos chocolates y dulces de café por la mañana para demostrarles que son especiales para nosotros. Baluku dijo que algunas de las características de su habitación no eran ideales para los negociadores del gobierno. No tenía espacio para guardarropas porque la pareja promedio allí solo está cuatro horas, por lo que su ropa está colgada sobre la cama o de la mámpara de la ducha. Señaló que su habitación no tenía barra pero las habitaciones de algunos colegas sí. Agrae Lestziba, otro en el legado gandés que se aloja en el hotel, dijo. No estoy seguro de sintiendo completamente cómo debería ser un motel, pero he visto algunas características únicas, como el espejo en el techo. Nunca había visto eso en un hotel. Señaló que el único enchufe de pared estaba ubicado al lado de la cama, en lugar de junto a la mesa donde necesitaba cargar su computadora portátil. Así que la configuración es bastante diferente, dijo. Sin embargo, un general Baluku dijo que los delegados estaban contentos. Nos lo pasamos bien aquí, en un hotel bonito, dijo, mientras sus compañeros comentaban que las habitaciones son más cómodas que las de muchos hoteles tradicionales. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, dijo a los periodistas esta semana que los hoteles de la ciudad estaban llenos al 100%. Las expectativas iniciales eran de entre 12.000 y 15.000 personas para la COP16, pero se han registrado cerca de 23.000 delegados. Echeverry dijo que había 40 habitaciones repartidas en dos plantas, pero ha ubicado a los delegados de la COP16 en un pasillo porque el río proviene de las habitaciones todo el tiempo cuando están en uso. Garantizamos un buen descanso a nuestros delegados, afirmó. Afirma que la COP16 ha sido muy buena para los hoteles, los taxistas y los artesanos de carne. No nos quejamos, afirma. Mientras trabaja con otros delegados para alcanzar acuerdos internacionales que intenten detener el deterioro del mundo natural, Baluku se muestra filosófico respecto de su postura. Hay que prepararse para este tipo de eventualidades. El mundo cambia día por medio. Cualquier cosa puede pasar.